La noche Te me acerco un día Con la melancolía Hablarte de ti Oh mi amor La noche Te me acerco a la almohada Para decirte que yo sin ti Oh mi amor Ya no soy nada Se habrán dicho muchas cosas Se habrán escrito muchos libros Pero si tú no estás aquí mi vida Por eso mismo quiero que sepas que no eres todo Que siempre te tengo presencia Que tú eres mi vida Y yo quiero perderte Y es la noche Y es la noche Y es la noche La noche, la noche, la noche, la noche Ya que me acuerda de ti La noche Cuando tú no estás Y es la noche Porque pienso en ti La noche, la noche, la noche Quiero regresar La noche Porque pienso en ti La noche, la noche La noche, la noche, la noche Deja que esta noche sea Deja que sea la primavera Deja que sea la primavera Solo quiero que te quieras Deja que esta noche sea Quierda la sangre si no te veo Deja que esta noche sea Quiero recorrer tu cuerpo entero Deja que esta noche sea Quien gran pueda seguir soñando Deja que esta noche sea Sueño contigo Porque te amo Y que ritmo que suena Con la 16 Gózalo Mariano Se goza como es Dime, Andy, dime, Andy, dime Música 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 Esto es lo que hay Y es la noche 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 La de la de la de la de la de la de la marcha Y es la noche Yo quiero que tú y a este vida mía Y es la noche Sin ti todo es melancolía Y es la noche Sin ti te oscuro el día Y es la noche Quiero recorrerte, quiero acariciarte Yo quiero desearte Y es la noche Y es la noche Y es la noche Y es la noche Este es un éxito recomendado del DJ Cuancho Este es un éxito recomendado del DJ Cuancho